El domingo se produce la Vuelta de Campana de la embarcación esta, un barco dedicado al transporte de ganado, que es bastante habitual en esta zona, digamos, por las islas, y en ese suceso fallece un ejército de 65 años de edad. El hijo de él, en esa oportunidad, logra salvarse, logra nadar hasta la costa. El día lunes, digamos, un grupo de gente, entre ellos el muchacho este que se había salvado, un hermano de él, y otras personas más, 11 de tal, deciden ir a dar vuelta o intentar dar vuelta, lavar casas, aparentemente tenían compromisos comerciales y como que querían seguir trabajando. Cuando comienzan los trabajos para intentar el barco, bueno, utilizan un soplete, una soldadora, y se produce fuerte explosión que provocó el fallecimiento de 5 personas en forma instantánea. ¿Usted tiene detalle fiscal de cómo se produce la explosión? Porque sabemos que quien está a cargo de las pericias es prefectura, ¿no? Si bien hay cierta dificultad porque el barco después de la explosión se hundió, lo cual dificulta la obtención de evidencia, sí, digamos, también trabajaron buzos que lograron, digamos, para detectar ciertas circunstancias debajo del agua, y a partir de ahí, con la información que brinden los buzos, mala información obtenida por los peritos en el lugar del hecho, y lo que aportan los testigos, se va a intentar establecer qué fue lo que ocurrió. ¿Y cuál es la explosión? ¿En qué, digamos, se da en la barcaza, se da en la lancha que llegaba? La explosión, en principio, por la información que yo tengo, se da en el barco que se intentaba dar vuelta. ¿Cómo fue la explosión? ¿Fue muy fuerte? Porque los cuerpos fueron arrojados a 70 metros después de la explosión, ¿no? Sí, la explosión fue muy fuerte, la onda expansiva realmente ha sido importante porque lo expulsó a los cuerpos bastante metros, incluso tres cuerpos pasaron, digamos, los elevó a bastante altura, y se escuchó, dicen, ahí, desde la costa, que está a una importante distancia, porque el lugar donde se produce el hecho, desde la costa del rincón, del rincón Dol, está a 10 minutos en lancha. ¿Cómo sigue, entonces, la investigación fiscal? ¿Faltan pericias, me decía usted? Se van a tomar declaraciones a las personas que, digamos, a las personas testigos del hecho, que son las seis personas que están vivas. Se va a pedir la información a prefectura, digamos, los resultados de los estudios que ya han realizado, y a partir de ahí se va a establecer si existe responsabilidad de alguna persona o no en relación a este hecho. Gracias. 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 Gracias.